Hola a todos, yo a la intro, aunque este ciclo, la palabra rota que arrancamos hoy lo ha coordinado Vicente Gutiérrez, como hoy le toca actuar también, le toca ser personaje en escena, pues voy a presentar yo el nombre de la vorágine. La verdad es que estamos encadenando la poética de una manera un poco alucinante, debíamos hacer nada, el 10 de enero, el ciclo de la surada poética, pues que para nosotros fue una gozada emocionalmente, poéticamente, políticamente hablando, lo hemos gozado mucho y Vicente Gutiérrez nos había planteado ya a final de año la posibilidad de arrancar esta línea de trabajo y bueno, pues lo hemos encadenado prácticamente nada, con 20 días de diferencia. La palabra rota es un ciclo que va a ser todos los últimos piernas de cada mes, ya está todo programado, o sea que ahí tenéis el cartel, si os está interesado repasamos toda la información y la dinámica va a ser siempre parecida, un poeta o una poeta invitada de fuera, con alguno de acá, excepto una sesión, que los dos son de fuera, por coincidencia de viajes y de tiempos, y le da que lograr no solamente escuchar su obra, sino escuchar el proceso de la obra, nos interesa también ese trabajo con la palabra, es trabajo de subversión de la palabra, es trabajo de creación, como dice el subtítulo del ciclo, de poética, de política y compromiso desde la palabra, la palabra como una manera de decidir y una manera de trabajar en nuestra sociedad. Ya sabéis cómo funciona la vorágine y si no lo sabéis os lo cuento, si alguien no lo sabe, esto es amor por el arte, compromiso con político y muchas cosas más, entonces siempre pedimos vuestra colaboración, siempre hay una cajita al final de colabora, porque si no hay sin vuestra ayuda, pues estas cosas no se podrían hacer. Todas las personas que vienen invitadas a la vorágine, y lo voy a aprovechar a recordarlo hoy, vienen, nadie cobra, pero todo el mundo come, viaja, vuela, tiene que desplazarse de su lugar de origen y bueno, pues muy generosamente nos donan su creación, su trabajo, su pensamiento, su saber y entre todo tenemos que ayudar a que esto sea posible. Hoy vamos a arrancar con Vicente Gutiérrez Escudero, poeta sentanderino, yo creo que muchos de vosotros lo conocéis, del Perceza Grupo Surrealista de Madrid, tiene una trayectoria larga, yo diría, en los poemarios individuales que ha escrito y la participación en obras colectivas. Es además coeditor de la revista Anémona, y ha participado en muchos de los trabajos que ha hecho el Grupo Surrealista de Madrid, yo creo que alguno de los últimos muy interesantes como Crisita de la Exterioridad, que por ahí lo tenemos, también luego la mercancía mueren las cosas despiertas, que de hecho hicimos también unas jornadas aquí con el Grupo Surrealista bien interesante, que también estuvo Raquel. Bueno, efectivamente, vamos a arrancar con él, y después va a intervenir Antonio Méndez Rubio, que es extremeño, últimamente tenemos presencia extremeña poderosa, pues hemos tenido a Daniel Macías, a por ahí huela, pues Antonio Méndez Rubio es extremeño, aunque está ahora en Valencia, donde es profesor de teoría de la comunicación en la Universidad de Valencia, es poeta y ensayista, también tiene un largo recorrido, los premios nosotros no le damos mucha importancia, pero sí dan una pista de por dónde se mueve la cosa, ¿no? El año 95 premio Imperión, el premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España en el 2005, y un trabajo, pues, basto tanto desde la estadística como desde la poética. Antonio, lo hemos atracado, porque aquí cuando atracamos a alguien lo atracamos de verdad, entonces ya que lo trajimos de Valencia, mañana le toca inaugurar la escuelita de desapetitaje político con un taller de tres horas y media en el que te mirará agotado y nos odiará por el resto de su día, pero bueno. Venga, no me diáis a un momento. Ya que está aquí, le vamos a sacar todo del cine. Así que, nada, que lo disfrutéis, yo los dejo a ellos y, bueno, un aplauso casi para que sea así. Gracias a Paco de Manuel por acoger estas jornadas, ante todo, a la gente de la vorágine. Y, buenas tardes. El ciclo se llama La Palabra Rota, pero lo podremos haber llamado hoy El Paragua Rota, ¿no? Porque os agradezco que hayáis venido con el día que hace, un día horrible, y la verdad que es un placer haberos aquí y compartir algo tan maravilloso como es la creación poética, que hay detrás de la creación poética. El motivo de las jornadas es ese, indagar en los mecanismos que intervienen en la creación poética. Claro, ¿qué mecanismos intervienen? Habrá personas que tengan tres o cuatro métodos ya muy bien trabajados, habrá gente que no tenga método. Yo voy a hablar en concreto de uno, solo de uno, que le tengo ya muy definido, que es el poema Colás. Querría recordar que esto no lo ha alimentado yo, evidentemente, es algo que han practicado surrealistas, que siguen practicando, surrealistas, situacionistas, filólogos, que estudian el lenguaje con este tipo de juegos. Me hace gracia cuando alguien me pregunta, ah, qué método más chulo, dime cómo es. Pues, haz lo que te dé la gana, hazlo como quieras, define tu método. Yo voy a describir un poco las pautas que sigo yo, y si sirve de contagio, estupendo, para que quien quiera lo haga. Es algo que está al alcance de todos, evidentemente, no hay más que jugar y dejarse llevar por las palabras. Bien, pues, el método que yo uso, que yo utilizo, le tengo ya muy marcado, muy definido. Hay una primera fase, hay una primera fase de acopio, en la que recorto todo tipo de textos, todo tipo de textos, libros, revistas, periódicos, manuales electrodomésticos, lo que caiga en mis manos, que tenga palabras, lo recorto. Claro, tengo en cuenta el tipo de letra, incluso, el tamaño, el color, tengo en cuenta todo. Aquí aparecen algunas muestras y novelas, también. Estos en concreto son recortes de novela, ¿no? Hay un segundo momento, en el que las frases, claro, una vez que las tengo ya recortadas, las voy colocando en una mesa, a ser posible, grande. Tengo una mesa de trabajo, mi escritorio, una mesa bastante grande, y es donde voy colocando todas las frases y palabras. A diferencia de otros amigos, como el caso de Alberto Muñoz, que trabaja un método similar, él me ha dado cuenta que recorta más palabras igual que frases, yo suelo recortar frases en general, y es raro que rompa una palabra por la mitad, pero bueno. Como digo, lo coloco todo en una mesa de trabajo, pero a veces, ¿qué ocurre? Recuerdo tantas palabras y tantas frases que se me queda pequeña la mesa, entonces recurro al sofá, recurro a la mesa de la cocina, la cama, con lo cual la poesía invade mi vida, invade mi vida cotidiana, estoy conviviendo con versos, con poemas. Serán situaciones curiosas, porque bueno, os podéis imaginar tener una casa llena de esto, no sé si habéis visto alguna foto que se ve el sofá lleno de recortes, hay cierta incomodidad, pero aparecen situaciones curiosas, pierdes versos, abres la ventana, se te vuelan cuatro, le pierdes, pero luego la reencuentras al cabo de dos meses, aparece por ahí perdido un verso que perdiste, ¿no? Situaciones poéticas. Y tras eso, tras ese acopio y esa colocación aleatoria de las frases, voy uniendo unas con otras, siguiendo un mecanismo totalmente irracional, no sabría explicar qué me pasa por la cabeza cuando uno una con otra. Yo lo comparo con la teoría de la creación planetaria, que es la teoría que explica la formación de los planetas en el sistema solar, ¿no? Trozos de materia que se van agrupando por la fuerza de la gravedad y forman planetas, pues es algo similar. No sabes por qué ciertas palabras tienen que ver con otras. La palabra hígado, de pronto, la quieres unir con la palabra riñón, no sabes por qué, o con la palabra equinoccio, no sabes por qué, pero tienen que ir unidas. El único criterio que sigo es que tenga coherencia sintáctica. Por lo tanto, no es una ruptura drástica del lenguaje ni de la sintaxis. Hay una ruptura, porque utilizo palabras que proceden de discursos distintos, que yo rompo, frases que yo parto por la mitad, pero construyo frases que tienen coherencia sintáctica, que tienen una estructura sintáctica clásica. Bueno, aparte, también he investigado en obtener poesía fonética con este método, pero... Bien, más cosas. Este proceso puede durar días, meses, años, o me he dado cuenta que puede ser infinito, que no tienes por qué obtener un resultado final, definitivo, cerrado. Yo en poemas que he creído que estaban acabados, y luego me he dado cuenta que no, que continuaba la creación, ¿no? Encontraba otra palabra que sustituía a otra, cambiaba una palabra por otra, o cambiaba una frase por otra, o añadía cosas. Por lo tanto, es un proceso que yo creo que no acaba nunca, en realidad, ¿no? Y es muy interesante ver también el proceso, documentar estos poemas, cómo van evolucionando. Aunque luego lo acabes publicando y elijas una versión frente a otras, pero, por lo menos a nivel interno, a mí me interesa bastante ver el proceso, ver cómo vas de un poema a otro, de una misma versión a otro, cómo el poema muta, cómo va mutando, de un estado a otro, ¿no? Y, bueno, dicho esto, quería hacer unas observaciones generales sobre el método, ahora leeré modo de ejemplo algo. La primera observación es que para mí no importa el resultado, lo que importa es el proceso, me he dado cuenta, para mí es lo más enriquecedor, tiene que ver con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Un poema es que, en mi opinión, nunca está acabado, ¿no? La hora siempre está abierta. Dos, un mismo poema puede ir transformándose en otros, con lo cual, la misma versión de un poema puede ser totalmente diferente a la original. Y eso impide que se fosilice el poema, ¿no? El poema vive, vive, se va transformando y notas que tiene vida propia, notas que se va alterando el mismo. Es más, el poema como que te pide que le cambies una frase, que le alteres una por otra. Tres, los versos que se construyen nunca son los buscados. El jugador, digo jugador, es decir escritor, es un juego, ¿no? El jugador es el primer sorprendido, ¿no? Es algo que yo no sé a qué quiero llegar cuando realizo este método. En ocasiones el poema resultante, sí, eso me pasa en muy pocas ocasiones, pero el poema resultante sí que dice algo que quería decir, solo que con unas palabras de las que no disponía. Y mediante este método sí que me he dado cuenta que con palabras que he hallado prácticamente al azar, sí que dicen algo que quería decir, pero no sabía cómo. Cinco, es un juego. Sí, lleno de azar, lleno de hallazgos, lleno de cierta frustración también a veces, pero también es un método que es pura transgresión, porque el texto original en el fondo lo estás destruyendo. Por lo tanto, destruye el texto original, cuestiona los textos que habitualmente estamos acostumbrados a leer en los periódicos, y es un aspecto importante, ¿no? El hecho de cuestionar el texto dado, el sentir la necesidad de romperlo, de alterarlo, de cambiar la palabra balón por la palabra del fin. Más cosas. Un aspecto importante de este método es el de hacerlo en grupo. Yo, la verdad, que he tenido la ocasión de practicar esto en grupo, ahora explicaré cómo, y, bueno, los resultados han sido sorprendentes, cuando se practica colectivamente. Dos preguntas últimas, y si puede servir luego para establecer un debate entre todos. Dos preguntas que quería dejar ahí serían estas. ¿En qué medida este método que acabo de escribir muy por encima está presente en la escritura discursiva, en la escritura habitual del poema, no? Decía Panero, cito de memoria, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero él decía que toda escritura es un sistema de citas. Bueno, pues, tiene que ver con eso, ¿no? Esta cuestión que pongo sobre la mesa, que hasta qué punto, hasta qué punto, la escritura convencional, entre comillas convencional, encierra mecanismos similares de coger palabras que has escuchado, frases que tienes en el inconsciente, ni tú mismo lo sabes, y utilizarlas, ¿no?, aleatoriamente. ¿Hasta qué punto el inconsciente hace eso en la escritura discursiva? Y la última pregunta que quería lanzar era, ¿en qué medida interviene la razón? Claro, podemos inventarnos 50 métodos diferentes. Pero en este en concreto, yo me lo he preguntado mucho, ¿hasta qué punto mi razón está actuando, en qué porcentaje, y hasta qué punto el inconsciente es el que está realmente tejiendo el poema? Bueno, yo creo que es un proceso en un 90% lleno de irracionalidad, y un 10% en el que sí, la razón de vez en cuando aparece. Y, bien, dije antes que este método, para mí adquiere dimensiones interesantes cuando se practica colectivamente, ¿no? Pues quería traer aquí unas experiencias que... A ver si lo veo... Aquí está. ¿Van pasando, no? No, si no... Sí, sí. Le doy... Ah, ya va, ya va, ¿no? Ya empieza bien, ¿no? Sí. A ver, sí. Bueno, sí, sí, sí. No, no parece que va. No hay más, sí, no hay más. ¿No hay más? No. Se puede poner... No sé si va a este. Sí, 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 sí. Perdón, ¿eh? Es que es bastante importante verlo, lo que estoy diciendo. Porque los resultados, como veis, también tienen un carácter muy visual, evidentemente, ¿no? No solo es lo que estás diciendo, también es el cómo colocar las palabras. Bueno, pues, lo que estaba diciendo antes, que llevar esto al terreno colectivo. Al terreno colectivo. Yo soy profesor de matemáticas, doy clase de matemáticas en un centro educativo aquí en Santander. Y he tenido la ocasión, a pesar de ser profesor de matemáticas, de impartir talleres de literatura en institutos. Y cuando me lo han propuesto compañeros que son profesores de lengua, pues yo les he dicho que de hacer algo hago esto, les hablo de esto. Y, claro, en cuanto lo propones, lo aceptan, porque ven que hay mucho de juego, ven que pueden conectar con los chavales. Entonces, en los institutos, con los chavales en clases, ¿dónde he podido poner en práctica esto a nivel colectivo? O bien en parejas, o bien en grupo, o hay otras. Los talleres más recientes que he llevado a la práctica han sido en el Centro de Adultos de Laredo y en el IES de Gabriel García Márquez de Navalmoral, en Extremadura. Son los más recientes. Este último lo compartí con Isabel García de Juan, que es una poeta de aquí. Encantado, Dios. Y, bueno, la experiencia es enriquecedora a todos los niveles. Lo primero que quería decir al respecto es que llama la atención la motivación que despiertan los alumnos. Es increíble. Chavales que nunca se han atrevido a escribir, que no saben ni por dónde empezar, que están contaminados completamente. Planteas este método, darles periódicos y decir, recorta palabras, las que sean, ponlas sobre la mesa, une unas con otras. Bueno, pues ver los resultados, a mí es que en un 90% de los resultados es maravillado. Segunda cosa, la edad da igual, porque esto lo he hecho en centros de adultos, como digo, en el de Laredo fue el último en el que lo hice. Pero también lo he hecho en institutos, con chicos de tercero de la ESO, de segundo de la ESO, y los resultados, da igual la edad. Son resultados maravillosos en general. Más cosas. El método potencia las capacidades imaginativas que todos tenemos dentro, pero que están o bien mermadas o anuladas o inactivas. Y quería describir en concreto este día, el taller que hicimos en Navalmoral, a modo de ejemplo, un ejercicio muy sencillo en el contexto de este método. La idea fue que al empezar el taller, sin haber sacado los periódicos todavía, les dijimos a los chavales que escribieran frases definiendo el amor, pero utilizando conceptos concretos. El amor es, por ejemplo, una playa. O el amor es... Entonces, en unas pegatinas de colores, fuimos anotando, los chavales fueron escribiendo todo lo que se les ocurría. Y lo pegamos en la izquierda de la pizarra. Entonces voy a leer algunas de las frases que salían. El amor es el sentimiento. El amor es un cielo. El amor es música. El amor es como una cámara de fotos. El amor es un río. El amor es un sueño. Bien, yo aquí, siempre que hemos hecho esto, nos hemos dado cuenta de un... de lo importante que es que se recurre a lugares comunes. Las palabras que salen por defecto es amor, playa, pasión, mar... ¿Qué ocurre? Planteamos el método que acabo de escribir, les dimos periódicos, recortar y pegar. Ahora, como queráis, la única norma, entre comillas esto de norma, es que haya coherencia sintáctica. Y a las dos horas, cuando ya acabó el taller, claro, ellos tenían la mesa llena de palabras recortadas. Repetimos ese ejercicio. Les dimos papeles y les pedimos que escribieran definiciones de amor, pero con ayuda de las palabras que habían recortado. O que encontraran en ese momento, hay unos periódicos delante. Voy a leer a modo de ejemplo algunas. Se colocaron al acabar la clase a la derecha de la pizarra y ahí se ve un cambio. Se ve un cambio. Por ejemplo, el amor es comprender lágrimas. El amor es un pony. Una chica de cero de la ESO. El amor es un pony. El deseo es dados en melodía. Tu cadera es mi paz. Porque muchos pasaban de usar el amor. El deseo es una camisa de cuadros. El amor es un macarrón. El amor es el dirigente de la novatada en Granada. Podré leer más, pero os habéis hecho una idea. El salto. ¿Qué ha habido en medio? ¿Qué ha ocurrido en la cabeza de estos chavales? Y la nuestra, porque yo también participé. Pues, mal comparado sería como si a un pintor le pides que dibuje un cuadro con tres colores solo. Y después le dices que pinte un cuadro con una paleta donde ya se han mezclado los colores y hay ciertas tonalidades. Es un poco la idea. Y la verdad que, colectivamente, cuando los chavales hacen las cosas solo en su pupitre, frente a, cuando lo hacen entre cinco, también, no me voy a extender más, pero también se descubre un salto abismal. Cuando lo hacen en grupo. Un cadáver exquisito. Con ciertas modificaciones del método de los surrealistas, pero el salto a lo colectivo yo creo que es esencial. Y actualmente está bastante despreciado o ninguneado. Porque, ¿alguien recuerda algún libro de poesía que ponga en la portada poemas colectivos hechos por fulanito? Cuatro personas. Alá. Ah, bueno, en la revista Alá, sí. La revista Alá había ejercicios de escritura colectiva. Ha dicho libro. Libro, libro. Bueno, pues, es un método que, cuando se hace a nivel colectivo, se dimensiona. Voy a acabar, y ya doy paso a Antonio, al que le agradezco que haya venido desde Valencia a participar en estas jornadas. La verdad que es un lujo tenerle porque conectamos bastante. Y, para acabar, voy a leer simplemente unos poemas, bueno, voy a leer dos poemas de este librito, que fue publicado en Sol y Sombra, una editorial de aquí, que lleva a la Pascual y a la Ortega, hecho con este método. Utilicé esta novela, que la voy a pasar para que la veáis. Son los restos, los restos de lo que quedó tras la creación, ¿no? Si queréis arrancar páginas, llevaros, lo que queráis. Al final, todo lo que está aquí, procede por descarte, recorte y pegado de esa novela. Nada, voy a leer dos poemas para que os hagáis una idea del resultado, ¿no? Que se obtiene. Bueno, el título del poemario es En la última mano. Y voy a leer dos piezas solo. Orillas opuestas, brotaban del océano en libertad. Se escapaban, sin separarse, mar adentro. Se hundían, sonriéndose. Orillas ruidas por el mar, sin separarse ni entreabrirse. Dos espectros, dos paredes, dos iris resplandecientes, impenetrables a nuestros ojos. He cometido un error, no era del libro, era de otro libro, pero bueno. Era del ciclo, de este mismo ciclo, creativo. Y el último que voy a leer, del libro En la última mano, como veis, al publicarlo, se mantuvo el escaneo original del propio collage. Con lo cual, el aspecto visual adquiere ahí especial protagonismo, ¿no? Quemó sus ropas, flotó en el aire, se elevó por encima de las fábricas negras, hasta que cayó en la cama, y alargó la mano a una jaula de cristal. Estaba tapada con una sábana blanca. Levantó su blanco velo. Ella la abrió sin llorar. Sacó algo de hielo, y lo acercó a la vela. Y bueno, para acabar, os quería enseñar, como vamos de tiempo, os quería enseñar poemas de los chavales. Estos, en concreto, no sé de qué nivel sería, no, este es de Centro de Adultos, Álvaro Martín, este es un chico de unos 20 años. La ruleta rusa, la muerte del mínimo esfuerzo. Forma colectivo. Cristina, Andrea, Minerva y Sara. No soy mala persona, he buscado solo las predicciones en compañía. Este me parece maravilloso. Cuando lo vi, Pablo Pontes, en el avispero de la rosa, el ave al acecho grita desde el fondo del desierto. Y el último que os enseño. Yo ya siento la energía impuesta al sol. Después, investiga, valora, analiza y escribe ante el vacío. Me voy a despedir con unos poemas míos que pertenecen a un libro que se llama Abriendo Juego. Este es el primer poema. No solo recortar y pegar frases que proceden de noticias diferentes es maravilloso, ¿no? También descontextualizar una. Esto, por ejemplo, hacía referencia a un golpe de estado que fue en Tailandia. En el 2006. Y bueno, recorté y me quedé con ese titular, ¿no? La vuelta al cole supone un drama con gran afluencia de público. Al borde del mar piernas de plomo. La distancia no importa. Tocar el cielo hasta la última gota de transparencia. Olvidados por Noé, perros guía perdidos resultan beneficiosos para el corazón. Como veis, el elemento absurdo aparece. No todo es enigma o también hay mucho de absurdo, ¿no? La asemia es importante, no todo es polisemia. También el no sentido tiene su su importancia. Cada minuto una mujer mezcla el intimismo con la memoria. Mordiscos muy reales impiden a muchas mujeres hacer el amor. Las mil caras de una niña mordida por un pez reconstruyen un corazón tras fragmentarlo. En el pentágono se viene jugando a la ropa. Queremos que los satélites no sirvan para nada, aunque sea por un día. Las manos y el silencio, la brisa y una sombra, la ilusión de la última oportunidad. Lobos abren agujeros en la valla a pesar de salir al campo con fiebre. Unidad de alteraciones del sueño, las nutrias son más bonitas sin percha, la cartografía íntima como posible escudo protector, cachalotes en la colmena, alegría en un encuentro de magos, analizaron las causas de los naufragios. El mayor barco negrero mantiene el rumbo tras la tormenta, viajando entre mundos en busca de los mejores tsunamis. La pre-navidad no libera a los prisioneros, a todos los prisioneros. Jazz. Este método tiene mucho de jazz, de improvisación también. Éramos tan felices los dos juntos divididos por el emisario submarino. Nos acariciamos poco, la lluvia desbarata todos los planes. Freud nos mira. Desbalijar a un muerto me aburre. Aviso muy importante, el aullido del lobo en el estómago necesita un velero para viajar a un cometa en busca del universo para encontrar el primer barquito de cáscara de nuez antes que nadie. Para huir del mundo de disfraces, para que vaya más allá de las emociones y llegue a todo el mundo con la ilusión de la experiencia. En la Meca prefiero los habitantes del tumulto trágico. Son más cercanos a mí. Antiglobalismo, antiliberalismo y antiamericanismo para romper la guarida de los negreros. El proyecto de André busca compatibilizar la vida de las ballenas con el intenso ritmo del deseo y ha creado un innovador sistema para zambullirnos en su fascinante mundo submarino. Intenta superar la libertad que no hay en las ballenas, aunque ellas no opinan lo mismo. Sus saltos pueden dar la sorpresa. Queridos reyes magos, traer incendios en edificios de gran altura. Cuando me enfado de verdad, muerdo colmenas. el sueño cerrará sus puertas por falta de niños. La liturgia de la literatura consagrada por el mercado los conducen a vanamientos masivos. El gran viaje de los guerreros parte hoy hacia el infierno de Venus, tras una caravana de mujeres. Malestar y los cazadores el artista total incumplía el alejamiento. Lo que a estas alturas no hay manera de disfrazar es la joya que hace única la cavidad. Las mujeres del futuro curarán enfermedades. El reverso de la bella durmiente sabe mentir, engañar y seducir. Los corazones solidarios anuncian su voluntad de cultivar la tierra con escómboros. El suelo es el que brilla. Hay una diferencia abismal entre un balón firmado y un hígado gigante. Agujeros negros invisibles hoy bajo las bombas. El eterno retorno ya no es lo que era. Naufragios y sucesos explosivos empiezan con una sonrisa. Y para acabar ... ¿Qué les falta a los líderes? El plural tradicente. El gueto y sus esculturas se transformarán para acoger al paseante. Y para acabar voy a leer este. Que lo escribí con motivo de un libro que se publicó en la universidad en contra de la guerra. Entonces escribí este poema y se publicó tal cual. se publicó así. Mensaje infantil porque tengo unas ganas muy grandes de jugar. ¿Cómo fabricar dulces sueños frente al arsenal de sangre? Entre piratas y corsarios del vestuario militar. Los tramposos y los triunfadores y los otros. Y todos en carrusel en busca de dinero. ¿Cómo combatir ¿Cómo combatir el miedo a la lluvia mortal más grande más fuerte en esta primavera? ¿Cómo poner a salvo de la guerra las mejores manos los deseos la energía de los ojos tristes de los ojos cerrados la dignidad del impulso de las aves? Pues muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme tanto a Vicente como a Paco y también a todos los que habéis venido. Pues muchas gracias por estar aquí para algo así. Vicente me lo ha puesto muy difícil y a mí ya casi hasta me da pena tener que hablar para interrumpir su exposición pero bueno en el fondo luego si hay tiempo podemos hablar de los cruces de cables que se pueden dar entre su trabajo y el que hago yo. La verdad es que con el tema del método lo estaba comentando con Vicente antes de entrar vamos a decir que empezamos mal porque él me decía no yo le decía antes es que yo a mí no me gusta comentar los poemas cuando leo poemas porque es como dar pistas o como asegurar una jugada que no tiene ninguna seguridad o no decidir hacer chantaje que es lo que se hace muchas veces entonces me decía no pero tranquilo porque no se trata de comentar los poemas se trata más de que hables del método y casi habría preferido comentar los poemas porque en ese punto y oyéndolo a él yo tampoco lo tenía muy pensado yo no puedo decir que tenga un método tampoco puedo decir que tenga varios estaría bien creo que el trabajo tampoco trabajo digamos sin cabeza o a lo loco de comillas creo que trabajo con con claves con motivos en un sentido en un sentido también rítmico y que trabajo por decirlo de alguna forma porque me cuesta realmente explicarlo más que con el enunciado de lo que se dice en los poemas es que algo se está diciendo ahí trabajo más con el lugar de la enunciación es decir con el sitio desde donde yo escribo en el sentido de que para mí una palabra nunca es una palabra o sea quiero decir sí es un fragmento de discurso pero al mismo tiempo cualquier palabra es muchas más cosas que a mí se me escapan por ejemplo un lugar por ejemplo una historia por ejemplo una relación entre la gente entre distintas personas aparte de un sentido o un sinsentido algo que busca su sentido porque no lo tiene etc todo esto no lo digo por mareales que realmente así lo vive uno con lo cual el trabajo con la palabra es un trabajo que la palabra también hace conmigo en el sentido de que la palabra y yo compartimos a veces lugares como os pasa a cualquiera bien eso por el lado de la palabra y luego por el lado de la rotura de la palabra rota pues claro me alegré mucho de poder venir porque es una cuestión vital para mí voy a intentar en el ratito que tengo dejar visto porque o por lo menos entrevisto para mí rotura de hecho en algún poema de hace tiempo lo trabajé explícitamente inevitablemente significa dos cosas mínimas rotura de pues la fragmentación la descomposición el despedazamiento y hasta dirías la destrucción ¿por qué no? pero la rotura parece estar significando al mismo tiempo el verbo roturar es decir roturar un campo o roturar una tierra como una manera de removerla para por ejemplo para sembrar esto no me lo he inventado yo entonces en ese cruce creo creo que creo que como decía en esta frase que me pediste para enmarcar un poco la propuesta de cada uno pues le dije a Vicente di de mi parte que todas las palabras están rotas y que todas las palabras están rotas por la necesidad que tienen de encontrarse unas con otras igual que nos pasa a nosotros no solo con las palabras sino a los unos con los otros bien que en ese sentido la necesidad que tenemos unos de otros es cada vez más grande y más imposible salir de ello por eso la primera frase que quería leer aquí voy a leer tres frases breves de textos solo voy a citar el libro del que viene ya que estamos en una librería pues es una ocasión el primer libro del que voy a extraer una frase se llama no son libros firmados por mí se llama el infinito y la nada y del infinito y la nada les traigo una de las frases que en los últimos años me ha servido más para trabajar con el método entre paréntesis o con interrogantes esa frase dice una vida política es una vida rota una vida política es una vida que ha sido rota pero solo se puede romper lo que antes se había afianzado por lo tanto lo primero afianzar la vida después comenzar a destruirla el objetivo es hacer imposible el vivir primero hundiremos las seguridades en segundo lugar seguiremos demoliendo todos los horizontes en tercer lugar problematizaremos las relaciones personales que nos envuelven hasta destruir la obviedad bueno a lo mejor se podría decir que una manera de trabajar con el método es trabajar con las relaciones personales porque ahí trabajas con el poema no como objeto de discurso sino como forma de vida al hilo de esta frase voy a leer algunos textos algunos poemas o piezas sueltas sin título y luego leeré alguna otra frase de algún otro poema este primero dice tienes la voz grabada sin aliento como una rama rota que más quieres de noche así ni tú entiendes tu propia letra oyes a alguien que no grita las únicas hojas que caen caen en vano en el lugar de un signo no sé si son palabras si nos miramos a recidos luego donde no hay donde que esté aparte ni dure más porque amasamos maíz con nuestra saliva que no sabe despedirse no solamente una plaza nos une una arboleda por ley nadie que se atreva lo explica silencio en la vez de la rabia por todo lo que no no he podido salvar de que la ley lo traspasará desde entonces hasta ahora y más aún de verdad me cuidas dando las gracias que sucede que sucede aquel cielo sin ayuda cruzó su fin de luz cedió sobre nosotros siempre dentro de un plazo hoy hay quienes nos pasan antes de caer la noche por delante sin mirarnos echándonos monedas la balanza rezo al azar de deuda nada necesito ir al sol ver pájaros con los ojos abiertos partir almendras en silencio hasta acabar para siempre con todo lo mismo que todo ha acabado conmigo la balanza es el símbolo del miedo bueno esto sería una cuestión una parte del asunto una segunda parte que quiero enmarcar también con con un texto yo tengo esta costumbre que que a veces ves ahora en los jóvenes los que trabajamos con jóvenes que que parece prehistórica tengo la costumbre de leer y entonces en un texto en un libro que también cito porque recomiendo vivamente titulado tesis sobre el concepto de huelga de ese libro extraigo la idea o la frase de que la huelga se instala en el interior de las cañerías para reventarlas y que la huelga es un escándalo porque no comunica esto fue el tema de antes que hablamos podemos retomar luego sobre la significación comunicación etcétera recomiendo el libro porque creo que no habla del concepto de la idea de huelga tal como la hemos aprendido sino de una forma más creativa más vital y de hecho el libro trabaja mucho con lo poético y la relación entre lo poético y lo político tesis sobre el concepto de huelga sobre esta clave sobre este motivo de un ciclo reciente titulado la huelga así voy a leer también algún ejemplo leo bastantes poemas inéditos recientes porque creo que están más abiertos si cabe y uno está también más inseguro todavía si algo sabes del ruido que hace la luz cuando no dura en ti si no es cruzando otro cuerpo que no llega hasta el tuyo me lo dirás por un futuro se entienda o no todo en la huelga es imposible que sea inocente como entre ellos se dicen al oído tú dime que di como no más que mundo miedo a la luz del día va a pasar hasta aquí como si no hubiera tiempo para más es de verdad necesario que todo esto desaparezca la única prueba de que existe es que no tiene nombre que sea así que dure en ti la excusa de una tierra sin herencia vuelta no hacia un lenguaje que sobreviva de milagro por debajo del cielo un rocío literal imaginas lo peor y por otra parte lo más común a toda hora para una flor cualquiera saberse abandonada por su significado todo en palabras caídas de la alegría del mundo todas por mí queriendo llegar a ser todavía oídas no ciegas no pronunciadas van a cuidar de ti como hicieron conmigo y para acabar esta serie ni mundo ni letras blancas para más nombres así no hay nada más que olvidar ninguna mano sabe lo que eso vale hasta que otra mano no la suelta bueno y para acabar ya la recta final de mi de mi planteamiento el texto que también me pidió Vicente no sé si ha circulado pero bueno insistí quizá demasiado pero lo necesitaba así en la cuestión de la falta ¿no? ¿qué pasa con la poesía cuando te falta te falta tiempo cuando te falta sitio cuando te falta te falta el otro y la única respuesta que yo tendría es que ahí es cuando a la poesía le pasa algo ¿no? sobre el sobre la falta el libro que quiero citar se titula en la frontera dos puntos sujeto y capitalismo y ahí esta frase es un poco más densa pero la quiero leer igualmente y que sea como se decía antiguamente que sea lo que Dios quiera ahora que el mundo perfecciona el orden democrático desde los distintos dispositivos de la guerra tal vez sea pertinente pensar en un paso atrás en las lógicas emancipatorias y estudiar si en el orden simbólico que constituye al sujeto en su falta perforado en sus pulsiones existen recursos de lectura y traducción para producir nuevos lugares en la soledad común la verdad es que solo con el sintagma la soledad común habría sido bastante de hecho soledad común que está en el título de un libro del mismo autor que publicó antes que este y que os recomiendo también entonces para digo para terminar sobre la relación entre la soledad y lo común en un tiempo donde me parece obvio precisamente que la soledad es cada vez más común y por tanto es cada vez más algo que nunca habríamos imaginado es decir un punto de encuentro sobre eso quería leer algunos textos de de un libro trabajado desde ahí o que intenté trabajar desde ahí el libro está escrito a partir de frases que yo anotaba se puede decir al azar frases infantiles de niños anónimos y yo anotaba en un cuaderno frases que tampoco podría decir por qué cuando preguntéis hasta que la frase iba pidiéndome algo alrededor y yo tampoco puedo decir que completara la frase ni mucho menos ahora lo vais a ver pero sí que acompañaba o dialogaba con esa frase escribiendo esas frases luego quedaron en cursiva en el texto y para mí son un signo de falta de lo que a mí me falta entonces para señalar de alguna forma esa falta de voz yo las leo en voz baja o en susurro porque creo que debe ser así que algo tenía que pasar a la hora de leerlas para que se vieran o se escuchara que eran voces en falta o que ahí había una falta de voz por mi parte bueno entonces voy sin comentar más cosas a dar algún ejemplo de estos textos y ya yo termino los leeré con alguna pausa porque no tienen título alguna pausa entre ellos de verdad que no te acordabas de lo difícil que parecía escribir con todas las letras hacer como si en un hechizo se juntaran unas palabras con otras y con los ojos más fuera que dentro del mundo con la mano no apartada no sola saliendo ojalá indemne de toda mi soledad después de ver lo libre que llega el miedo a hablar por hablar desaparece habla como espiando la luz todo empieza por ti a pronunciarse sin remedio en esta pura rabia también pernocta el hueco de las palabras que no se dijeron ni se dirán mira por donde la tierra prometida viene a ser solamente un lugar para vivir en el cielo de la boca sigue tú con la vista perdida la arboladura de esa palabra tan defendida suelta que no cabe fuera del mundo de todo lo posible solo falta el sol se necesita otra vida entera para entenderla todo lo que no sea una sola fecha una sola vez con qué fin custodiarlo bajo la forma de un saludo a lo que no va a llegar a pasar rechazar eso mismo en esta tierra menos respirada que el tacto de la ceniza ojalá por lo menos sirviera para que alguien con la voz encendida nos contara una historia que no fuera de su misión a falta de otra cosa la humillación sustituye a un cuidado posible la aurora un estupor ante lo que se nos aplaza mirándolo sin esfuerzo así que cae la noche fuera de la eternidad ¿me entiendes? el mundo en ti se olvida todos los días como una idea en alguna parte como en una palabra ningún dedo nos señala ningún dedo nos sella los labios aquí hay un bosque del que se nos ve volver juntos ya no estamos tan solos aunque no venga nadie soy yo quien dice gracias quien te lo está pidiendo ven habla aquí igual que los espejos sirven para respetar las leyes vueltos del revés ayudan de repente a que se nos comprenda no que se nos acompañe a dormir a atravesar largos puentes por encima de un vacío no sabido a lo mejor necesario a que se nos comprenda ya voy a leer dos más y ya está en esas noches además de desprotección literalmente hay el sueño de un pájaro pero al revés un cuerpo que ante todo existe incompleto distinto no espera ni se desdice avanza busca y da de repente en tierra con otra soledad oye este último oyendo tu canción final me doblo contra mi vientre la ausencia mía sin ti que sentido crees que retiene no ves que ahora al fin para nosotros se vence el sol que está todo el suelo sembrado de desaparecidos bien pues si alguien quiere preguntar algo o comentar algún asunto de los que se han tomado nadie se atreve bueno pues yo venga siempre siempre soy el primer en levantarse cuando has hablado de la de la palabra rota pues se me ha venido a la a la mente el significado original de de la palabra del término símbolo creo que es alguien habría aquí que podría que podría corregirme si estoy equivocado que se refería a una moneda a un anillo roto o algo así partido que sería como símbolo de un pacto de un acuerdo al que se tendría que llegar y que se volvería a reunir las dos las dos partes en el momento en que se cumpliera ese acuerdo pacto lo que fuera y ese si no hay como esa especie de dicho la palabra rota si en realidad todas las palabras del lenguaje no estarían un poco en esa situación y de alguna forma se puede unir cualquier palabra si cada palabra tiene un pacto de alguna forma con otra que al reunirse forma bueno pues no sé un sentido o un sinsentido en el sinsentido también también remite algo y con lo que tú has dicho le digaría yo pienso que todo de alguna forma todo está relacionado hasta lo más insólito yo he comido lentejas y a lo mejor encuentro una relación con esa lampada que tengo ahí me pongo a buscarla pues seguro que o con este suelo de madera que se yo es eso como la amplitud del mundo y del lenguaje que permite siempre la reunión y el despliegue a la vez por eso es posible convertir todo no vale me callo no pero porque te vas a callar no 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 que ya está ya está más o menos lo que quería decir yo es que estoy de acuerdo lo que pasa es que hay un filo que no se suele tocar en la vida cotidiana y muchísimo menos en los debates sobre poesía o algo así que es justamente la cuestión de la rotura de la fractura de yo en mi punto de vista porque por supuesto no no puedo dar ninguna como ley lógica ni nada no solo es mi visión en mi vivencia también solo te puedes unir o sea la capacidad de unirte va como proporcional a la capacidad de romperte de partirte si pero el lenguaje también lo dice partirse repartirse quien parte y reparte se lleva la mejor parte el lenguaje va siempre diciendo cosas que no escuchamos demasiado pero sin asumir esas fisuras o esas fracturas que nos constituyen es muy difícil dejarle espacio al otro para que respire en ti porque en vez de despliegue entramos creo que esto es muy común y los tiempos de crisis lo estimulan entramos en una en una dinámica de repiegue soledad pero como repiegue no soledad como espacio de disponibilidad o de intemperie o de precariedad que también vivimos pero que nos cuesta reconocer porque ahí te la juegas pierdes pie lo que pasa es que ahí en esa pérdida de pie es donde creo yo que la palabra o lo poético en un sentido amplio ¿vale? vital, cotidiano o con minúsculas empieza empieza no termina empieza ahí y de hecho creo que también en el terreno de la poesía se ve mucho cada vez más mucha poesía muy visible que no asume o no reconoce sus puntos de fractura ni en la sintaxis ni en la fonética ni en la semántica ni en la estructura ni en el sujeto ni en ninguna parte o sea como que que las roturas o las fracturas están tachadas como algo tabú cuando son el espacio no de inspiración sino de respiración fundamental ya digo no solo un poema sino del día a día ¿tú qué dices? ¿de acuerdo? ¿a qué me dices? generalmente le digo yo yo te quería preguntar algo porque ¿a quién? ¿a a mí? bueno y en concreto yo he escrito un método muy estricto muy riguroso hay muchos métodos y me ha gustado una cosa que has dicho que creo recordar que has dicho que no sigues ningún método ¿no? que el hecho de escribir poesía te lo planteas precisamente como la huida de cualquier método que evitas cualquier corsé cualquier imposición estética o de cualquier otro tipo al poema y antes hablando creí escucharte la expresión de ponerte en crisis a ti mismo creo entonces si puedes desarrollar un poco más la idea de escritura poética como negación de un método de cualquier método que quiera ponerse vale bueno yo yo de joven leí hace mucho tiempo un libro que me ayudó un montón hablando de libros que se llamaba contra el método dos puntos para una teoría anarquista del conocimiento me convenció lo vi por gente no todos los métodos lo son y el libro lo explicaba muy bien el libro entonces vale evidentemente yo no puedo escribir libre de cualquier condicionamiento y si la escritura automática es eso conmigo que no cuente en el sentido de que entiendo la palabra ya lo he dicho como un punto de encuentro con el otro entonces que no me interesa la palabra no condicionada es que no me dice yo me dice no tiene nada que ver conmigo por otra parte creo que no existe así que estamos hablando de nada pero una cosa pero si es cierto y también cuando empiezas a escribir de joven o la edad que sea lo notas mucho sin tú saberlo estás escribiendo al dictado o sea estás escribiendo bajo imposición pues de tus modelos de la tradición del canon de lo que te han dicho en el cole y de lo que tú crees que suena bien ¿verdad? lo lírico y ya lo que tú decías ¿no? pues tienen que aparecer ciertas palabras que aparezca alguna esdrújula porque eso quiere decir que el poema es mejor y eso quizás simplemente por efecto del tiempo y de la vida eso es lo que sí ahora creo puedo decir aunque alguien me linche a la puerta que creo que hay que poner en crisis que es que la poesía vive de poner en crisis eso no creo que solo la mía la poesía que más me ha ayudado a mí siempre han sido poemas que se ponían en crisis como poemas que no estaban seguros de ser poemas y mucho menos grandes poemas piensa no sé Emily Dickinson para mí es un ejemplo muy claro una mujer que deja prácticamente tres mil textos escritos que no quería compartir con nadie apenas publicó tres o cuatro no quería que se publicara pero su hermana la traicionó decisión impresionante ya no digo de grandes es descomunal por cierto como una mujer que se pasa casi 30 años sin salir de la habitación en una soledad abismal puede poner sobre papel algo que luego a mí siglos después o no solo a mí a tanta gente en tantos sitios está diciendo cosas o sea ¿y qué pasa? ¿qué pasa? que somos muy poco muy poca cosa y y que muchas veces utilizamos el poema para olvidarnos de eso y creernos que somos alguien es decir alguien que escribe un poema yo ya soy poeta y encima he publicado a ver relájate relájate y disfruta porque porque la ocasión te la están poniendo a ti y la ocasión es la justamente es que es una palabra muy maltratada y más en estos tiempos creo que lo decía Paco a la entrada con el tema de la crisis la crisis también la realidad tiene algo que ver con una ocasión es tu ocasión si no estás en crisis aprovecha porque por ese una frase que decía Adorno en su mínima moralia hablando de los campos de concentración y de las cámaras de gas decía estando en el infierno lo mínimo que se puede hacer en el infierno es dejar sitio para que el otro respire y la única forma de dejar sitio creo yo para que el otro respire es desfondarte tú o sea abrirte tú quizás por lo de abriendo juego no sé si tú lo podrías ahora te lo voy a preguntar yo a ti el abriendo juego y la relación que me parece que tú trabajas súper bien entre la crisis del lenguaje como crisis social crisis de la polis e incluso de sujeto claramente porque el tema del inconsciente y Freud y el surrealismo tiene que ver con eso todas esas multidimensiones de la crisis que seas capaz de relacionarlas con una idea de juego humor o sea eso ahí si nos puedes enseñar un poco el truco perdón pero quiero decir que es admirable conseguir abrir como la caja de Pandora y que manejes tantos registros ¿eso cómo va? pues me pasa un poco como a ti que en realidad sí elaboro métodos pero no con espadre cartabón y a través de un pensamiento racional y yo me dejo llevar veo que el inconsciente está golpeando y y me sale esto como me podría haber salido otra cosa yo aparte de esto desarrollo muchos métodos distintos y sí que es verdad que voy de método a método mezclo métodos y sí que tengo sí que tengo esa jaula de estoy con un método estoy desarrollando este método o cosas que ellos en la calle o o poemas colectivos con amigos con alumnos y pero esa necesidad de jugar de esa forma no procede de una exigencia racional de voy a hacer esto para conseguir esto es que me sale solo desde siempre desde niño ya estaba yo enredado con las palabras ejercicios de coger un texto cambiar ciertas palabras por otras saber qué pasa entonces no sé si te respondo pero no no es algo demasiado consciente aunque luego lo estudie lo estoy haciendo aquí y al final pues llevo años haciendo esto por ejemplo y sí ya puedo estudiarlo puedo estudiarme a mí mismo ver los resultados que salen pequeñas variaciones para ver si el resultado es diferente pero no lo he hecho pensando en conseguir algo en concreto pero bueno Vicente sí que aunque tú has dicho que era un juego no estoy de acuerdo que juegas pero que lo que haces va más allá del juego y que además eso que va más allá casi es lo más importante porque podría haber con recortes de periódico pues cosas que te dejan más frío y sin embargo tú consigues impacto entonces eso ahí hay una volumbrad de hacer algo más que jugar sí desde luego está el juego el componente juego está ahí es importante juego como relación con el azar y el hallazgo quizás un poco de simulacro también pero pero más allá del juego está la transgresión la transgresión del lenguaje la construcción del lenguaje la utilización alternativa del lenguaje la ruptura de discursos recibidos la interpretación alternativa de textos no sé o sea que más allá del juego está la transgresión y a mí me encantaría poder sentarme y decir a ver qué me sale pero necesito como ciertos métodos necesito ciertos ciertas normas autoimpuestas para para generar textos generar versos pero envidio al que se siente sin método y y reta el método me encantaría yo quizás haya necesitado métodos para conseguir decir lo que quiero decir la matemática tendrá algo que ver nada que ver nada que ver yo estudio matemáticas pero nada que ver no te metas con el otro si yo estudio matemáticas porque me gustaban y tiene mucho de juego también y de de paradojas y de tradiciones pero es un terreno muy distinto yo tiene mucho método si si claro creo que tiene mucho método igual influencia de lo que he estudiado aparece aquí claro que dice el teoremaestro y ser fiel un poco al método claro la idea la idea el mensaje disculpa te he interrumpido tu crimen la idea el mensaje por lo que dices casi nunca es a priori o sea no por ejemplo el último que he leído que era un poema dedicado es un poema que se publicó en un libro editado por la universidad que lo coordinó Isabel Tejerina y era un libro en contra de las guerras y de ciertos recortes que tenía en la esquina del sofá veía palabras que sí que podían tener relación con esto que me pedían para el libro y en ese caso sí que sí que tenía yo ya la condición de escribir en contra de la guerra pero es un 10% el resto no sé qué sale no sé dónde voy a llegar y si voy a llegar algo pero el proceso insisto el proceso es lo que lo verdaderamente liberador no sé si tú es una pregunta que te quería hacer si tú consideras que tus poemas están ya cerrados si haces muchas reescrituras porque tiene que ver con esto no, no, cerrados a ver quién cierra eso prefiero si lo retomas y lo reescribes sí, sí por eso yo prefiero no retomar porque es peor no sé si ya ve que un poema no se acaba se abandona o sea ya apañatelas déjame déjame vivir pero lo consideras ya cerrado no, no, no que no lo vas a enredar yo en realidad lo considero libre o sea ya haces tu vida y cuando se publican los poemas me alegra un montón no porque haya quedado ya fijado sino porque ya es libre es decir ya vivirá con quien lo lea o sea que lo lee pero ya vivirá a su aire con quien lo quiera leer ya no depende tanto de mí no sé es como una liberación el letrón también lo escribe por supuesto pero no por supuesto en eso confío es que si no para qué para dejarle escrito lo que tiene que leer te dedicas a otra cosa manuales de instrucciones discursos del rey no, lo digo con lo que así pero disculpa y la trayectoria vital por ejemplo de las palabras yo creo que se cierra cuando llega a los oídos a la vista del interlocutor ¿no? cuando el lenguaje se manifiesta ¿no? y el lugar de una redención podría ser un pelotón de fusillamiento por ejemplo una muerte porque ha cumplido su pues eso su objetivo su vida su pero si una palabra tiene vida dentro y es recibida o es vivida por alguien vivo ¿cómo yo asumo que eso es un momento de muerte? eso me lo vas a ver de explicar de resurrección no lo sé una transmigración de almas yo que sé bueno por ahí un cambio de estado un cambio de sitio un desplazamiento un desvío todo eso lo sigo pero muerte bueno muerte si es que muerte como la vida es una muerte porque te está bueno la palabra roto rota en ningún momento se ha hablado de la tragedia que implica ¿no? se ha hablado de fragmentación que para mí eso no es nada triste y sin embargo yo cuando oigo la palabra roto para mí es algo triste para mí es algo trágico y creo además que de las cosas más hermosas que se han escrito es bueno que han partido de la tristeza como algo sí, sí, sí lo que pasa es que precisamente ahí donde uno le da yo le doy la vuelta yo en el sentido de que cuando tú escribes como estás entrando en un espacio común por muy personal que sea lo que estás contando el lenguaje no es personal entonces para mí es una alegría ¿sabes? y mira que uno lo pasa mal ¿no? y eso que yo tengo un buen trabajo y no me puedo quejar y eso que se dice ahora no te puedes quejar pero pero sí cuentas o estás estás trabajando con un material muy sensible y muy frágil y muy duro ¿no? de rotura de destrucción incluso pero está está la alegría de de compartirlo ¿no? en mi caso yo no te digo que eso sea así en abstracto y está la necesidad de compartirlo la necesidad de que alguien o sea de tener la alegría de que alguien comparta la tristeza contigo ¿y no crees que tiene que ver algo eso lo de la destrucción con la muerte que yo comentaba sí, sí, sí por ahí quizá una muerte en el sentido simbólico ¿no? porque uno también se muere al sí un acto de sí somos mortales ¿no? y el lenguaje te lo recuerda continuamente igual que el amor ¿no? entonces sí por ahí a lo mejor te entiendo mejor que antes en la primera palabra ¿no? pero no quiero agradeceros el punto que me ha gustado mucho ¿no? y quisiera que te coge unas ideas que comentaste antes sobre la palabra rota y la ruptura y la rupturación de los campos que me ha gustado mucho como posibilidad de nuevos tragos o nuevos cultivos ¿no? eso que podríamos añadir otra idea a la rotación ¿no? en el sentido de tipotar astros o en el sentido astral ¿no? ¿no? el asunto y también ahora ya como pregunta casi o quieres comentar esta idea que me sugiere la escritura que supone dividirse o abrirse al otro ¿no? recordaba una escritura así decirlo de segunda persona siempre ¿no? hacia los musistas digamos en esa línea de abrir canales de primaria de soledades entre esos astros que pueden encontrarse ¿no? típicamente o correctas ¿no? el otro como la segunda persona ¿no? como clave a lo mejor de una escritura que tenga un sentido más allá de que crea por sí pero ojalá yo estuviera en esa línea ojalá porque yo lo que veo un poco racionalmente es que pensando un poco esto que un lenguaje que se abre al otro tiene que dar lugar a otro lenguaje o sea eso se cae por su peso eso es de sentido común es decir un lenguaje claro comunicativo con su mensaje su tema su yo centrado etcétera etcétera para mí no cuenta conmigo no me ha tenido en cuenta por mucho que me esté diciendo que sí no me lo creo no no juego a eso no juego y eso muchas veces incluso se envuelve de cierta progresía izquierdista y radicalismo de propaganda me parece legítimo pero cuidado cuidado yo ahí lo que para mí un sitio donde donde quise aprender todo lo que pude a veces se me pegaba algo era en en la poética de Paul Celan porque la insistencia en el tú ahí es obsesiva y la descomposición del lenguaje hasta no entenderlo pero es que yo no entiendo al tú o sea vamos a ver yo entiendo a Celan si eso se puede decir porque no se entiende porque lo que a mí me pasa con el otro es que no lo entiendo pero yo me considero bastante normalito en el fondo aunque entonces claro todo este descrédito por ejemplo de Celan o de las poéticas ya me da igual Celan lo pongo como un referente entre mí las poéticas oscuras o abstractas o de vanguardia o rupturistas todos estos calificativos porque no comunican porque no tienen en cuenta al otro pero perdóname eso me lo tienes que aclarar un poco porque tener en cuenta al otro no es decirle lo que quiere oír y que lo entienda perfectamente para que luego repita lo que le has dicho hombre venga o sea ya me la sé sabes no sé ahí hay un poco muchas preguntas juntas que a ver que hacemos claro rotar las posiciones y cruzar en todo desplazarnos desviarnos desviarnos o a lo mejor otro lo entiendes de otra forma no era eso el poema como nos pasa con las canciones con la poesía en sentido amplio la oyes pero luego la oyes y te dice otra cosa pero de repente no entiendes lo que entendías y no pasa nada y las canciones de las que viene la poesía las oímos durante toda la vida o tres mil veces y no pasa nada pero un poema parece que ya le estamos pidiendo que se entienda ya a no se entiende pues es que no entonces pues nada de qué pasa sí pero yendo más allá yo creo que el poema debe declarar la guerra al lector debe poner en crisis al lector debe jugar a esa a lo no comunicable me gusta esa expresión de declarar la guerra al lector por zarandearlo por zarandearlo un campo de avalaya una cosa y la otra lo que hay cuando tú decías que no había como una intención concreta si la estás declarando yo os iba a preguntar de hecho antes sobre la porque el método cada uno primero somos herederos de la llamada modernidad y de toda su racionalidad y todos sus métodos y así nos enseñan a hacer todo con método pero bueno son muletas que necesitamos a veces hasta para subvertir el orden necesitamos método es surrealista pero es así aquí tenemos varios libros que explican cómo hacer la revolución lo cual es bastante surrealista pero bueno porque no debería estar escrito yo la pregunta que se iba a hacer era sobre la intencionalidad y yo me he dicho pues una vez puedes intentar que intencionalidad se acabe la guerra al lector pero no necesariamente a mí me parece a priori una posición un poco pretenciosa es como el lector es un panoli que nos ha liberado como yo de los amarres del lenguaje y de los no sé qué y entonces como él es bastante bestia y le ha quedado mi libro en sus manos pues lo voy a zarandear para subvertirlo a él que realmente me parece que una posición un poco elitista en cuanto a yo si he fracturado mi vida mi lenguaje mi palabra y él no y ahí creo que nos pasamos yo sí creo que la intencionalidad es súper importante pero no podemos presuponer que el otro no ha hecho sus procesos que no lo entiende no lo entiende pero igual lo entiende por otro lado igual no le interesa igual lo que tú haces le parece como a Zofia igual no le parece rupturista igual lo que tú lees que es rupturista llega un lector y dice jo este tío será conservador y aburrido yo que sé pero sí me parecía lo que yo se iba a preguntar lo que pasa es que luego ya me he tirado por ahí era sobre la intencionalidad ¿no? qué papel porque al final me ha gustado lo que tú decías de bueno cuando la alegría de ponerlo en común porque cuando publicas cuando escribes y buscas publicar de alguna manera no digo publicar un libro hacerlo público obviamente hay una intención de compartir no es como la de que son hay una intención y esa intención luego se mezcla con otras cosas quiero tener la intención de provocar de subvertir de o no o simplemente de volcar o sea el juego el papel que juega la intencionalidad una cosa me acuerdo de una frase de Paul Valery que decía el poema es una partitura que solo suena cuando alguien lo lee eso básico para mí no he escrito un poema no puedes decir eso hasta que alguien no lo ha leído y entonces lo ha escrito él con lo cual si al final no, ¿qué hacemos? tenemos aquí un papel bastante secundario ¿sabes? de hecho lo que pasa es que en una modernidad que ha convertido al individuo en el gran totem la práctica de la poesía la experiencia de la poesía se ha como convertido traducido al paradigma del individuo ¿no? entonces por eso cuando nos explicaban la escuela los institutos no sé a vosotros pero yo eso lo recuerdo bien te explicaban un poema entonces te decían a ver ¿qué ha querido de ti? bueno, primero te explicaban dónde ha nacido el autor ¿sabes? la vida las fechas y luego ya por fin el poema ¿qué ha querido decir? bueno y esto lo explica muy bien más en serio este Román Jacobson en su famoso escrito sobre las funciones del lenguaje lingüística y poética él aclara bastante bien por ejemplo dice la función poética no está siempre en la poesía avisa la función poética tiene que ver con un juego diríamos hoy o una vuelta que hace el lenguaje sobre sí mismo para producir un efecto de sentido nuevo pero eso no es la función expresiva dice Jacobson la función expresiva está centrada en el yo del emisor del que hablo y no tiene nada que ver con la función poética sin embargo nuestra modernidad oficial confundió las cosas pensó por decir yo creo que eso es una falta de pensamiento más que otra cosa creyó que que la poesía era la expresión del yo y eso ha traído una cola terrible entonces en ese sentido la intención creo que la el milagro de estas cosas de estas prácticas es que te hace ver que no hay nada detrás de la intención y que hay mucho más fuera de la intención bueno algo habrá algo hay dentro pero hay mucho más fuera de la intención que dentro y como dice Bartólo Becerrando hablando de de experimentación en el arte y todo esto él dice en un momento dado que habría que pasar del paradigma de la intención al de la atención ostras quizá tiene que ver con lo que decíamos antes pero la intención la intención ¿qué quiero decir? ¿qué quiero decir? y al final entras en un ensimismamiento que luego se supone que encima tiene que compartir otro dice que es ensimismar ensimismate pero yo me voy a dedicar a otra cosa con tu permiso que es al final también lo que ha pasado culturalmente con la poesía por cierto ahora es que no hay lectores ahora ¿a qué querías? poeta exhibicionista ¿hay mucho público? pero aquí es todo ¿verdad? no sé por alusiones que si es elitista ese punto de vista que declara la guerra al lector porque como no tratas de no ser claro en el mensaje todo eso yo creo que es aplicable a textos académicos a informes policiales incluso cuentos novelas pero yo creo que la poesía es el único reducto que nos queda para para diluirse en la extrañeza para encontrarse con con lo que no se entiende con lo indecible con y por eso digo declarar la guerra al lector porque yo como lector agradezco que me que me llenen de extrañeza y me sorprendan y me hagan me hagan responder me interpele eso por un lado y por otro lo estamos reduciendo todo a el poeta que escribe y el lector que lo que lo recibe pero bueno yo insisto yo estoy ahora bastante obsesionado con la escritura colectiva y de ahí donde puedo y en la escritura colectiva se rompe un poco ese esquema porque escribes entre todos entre todos estamos escribiendo algo y compartimos esa declaración de guerra de todos contra todos pero yo no te lo dirijo a ti sino que estamos participando en algo insisto la escritura colectiva es algo que que en pocos lugares en pocos no sé en pocos sitios se ha trabajado en profundidad y sí hay experiencias muy sueltas pero en la cultura popular sí 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 muchas de las canciones son fruto de un trabajo colectivo de una escritura colectiva o se van añadiendo frases se van añadiendo un pedazo los chistes que no se sabe quién los hace se hace entre todos pero ahí quizás lo que hay es una segmentación excesiva y vuelvo con lo de la modernidad entre quién es lector quién es poeta o sea quizás hay una persona que lee que unas veces lee otras veces hace poesía otras veces hace tornillos y otras veces que tiene la propia definición probablemente si hubiéramos dicho que ahora tiro piedras sobre nuestros mismos ¿no? cuando nos hemos presentado Vicente Gutiérrez hace poesía que sería el reunión que tendría sentido hoy para presentar que la coge quiere decir profesor de matemáticas y tal ¿no? o Antonio Mendes Rubio ha escrito unos poemas no tenemos que decir que le da mucho más caché que además de ser profesor de teoría de la comunicación y tal el tipo es poeta ¿no? ya alguien ha reconocido que es poeta es como una profesionalización es cuando dicen en las librerías esto por suerte no es una librería exactamente pero cuando dicen en las librerías es que no se hace ¿cómo es? política para generar lectores es como producir alcachofas ¿no? hay que hacer políticas para que haya una masa en realidad trabajando de consumidores ¿no? y quizá romper esa frontera es interesante porque hay mucha gente que hace poesía todos los días o que hace actos poéticos o que tiene esa atención en su alrededor para poder generar cosas poéticas ¿no? y no tiene por qué ser poeta y no tiene por qué escribirlo bueno iba a decir que he sentido una cosa en uno de los poemas de Antonio que lo quería contar porque lo he vivido muy bonito no sé si está en el poema o lo he sentido yo dice dice la palabra tierra ¿no? en un poema y yo la tierra pues me imagino que la que tengo debajo de los pies o la que cubre a un muerto la tierra y la siguiente palabra que le hace una pausa no sé si es que está en el verso siguiente tierra prometida ¿no? entonces te cambia totalmente la mente con esa resonancia bíblica y en los versos siguientes no sé pasa un poquito en el mismo poema dice cielo entonces después de haber venido de la tierra prometida estoy muy celeste en el cielo pero en el siguiente verso dice de la boca que te vuelve otra vez a la tierra entonces este poema me ha hecho viajar ahí por lo lo terrestre y lo celeste de una manera muy bonita Vicente ahora que se habla de los viajes que nosotros hicimos te quería preguntar eh he escuchado al principio de que haces cosas de movimiento surrealista en Madrid aquí y allá no soy un estudioso no sé de definición ni nada digo ¿cómo en estos tiempos siendo que quizás siempre ha habido cosas surrealistas en el mundo en estos tiempos ¿cómo es que se afronta eso de ser un movimiento surrealista cuando vamos a decir lo surrealista es lo que sucede afuera o lo que o lo que tú estás tratando de montar para que sea surrealista para tomar un poco lo que el surrealismo es ante todo un movimiento político y nadie niega que vivimos en un mundo que niega la libertad yo creo que el surrealismo es un movimiento político que precisamente se alza contra eso contra todo lo que niega esa libertad pero si cuando vas de surrealismo te refieres a un movimiento literario o artístico esa no tiene nada que ver conmigo utilizamos métodos de creación pero para nada desde un punto de vista académico ni artístico ni que lo ha habido pero insisto en las vinculaciones entre el surrealismo y los movimientos libertarios ahí están y yo creo que en ese sentido tiene una absoluta vigencia el surrealismo como algo como una ironía no, no, no como una reacción política contra un contra un mundo que que niega la libertad un mundo lleno de tiranos lleno de de un empobrecimiento de la vida cotidiana del surrealismo entre otras cosas enriquece la vida cotidiana poetiza la vida cotidiana y se enfrenta a al capitalismo de espíritu en el que vivimos ahora en Europa no sé si respondo pero pues sí son tiros con bazooka ¿eh? joder vamos por lo menos para mí pero bueno yo solo quería decir dos de las palabras que he escuchado aquí en una que de lo que estamos de lo que habéis hablado yo creo que los dos creo que más juntos finalmente estamos jugando no sé si con la palabra rota con la palabra roturada con la descompuesta con la fragmentada o con la que acaba de nacer pero estamos jugando o hay una parte importante que es juego y la otra ha sonado últimamente esa me ha impactado o más todavía que es atención estar atentos y bueno por la cosa de Francia la llevo la lengua francesa la llevo conmigo desde hace mucho tiempo la palabra atención es prácticamente la misma que esperar en la misma raíz y yo por ahí entiendo un poco o al menos quiero entender por donde va esto que se llama creación de lo que sea estamos hablando de poesía pero la poesía lo habéis dicho alguien hace un momento también se hace en el día a día sin escribir pero vamos y tengo que referirme necesariamente a mi mamá mi mamá sí que escribió alguna vez cartas pero hacía poesía absolutamente todos los días de su vida la hizo vaya complica lo mismo y finalmente yo creo que que en este momento de crisis bueno yo creo que siempre estamos en crisis yo al menos desde que me recuerdo siempre de una misma manera justamente porque tengo la posibilidad tengo la posibilidad de renacer cada día cada día pues estar muy atentos a los otros que lo habéis dicho ahí no a los otros en abstracto no a ese que está a mi lado en el trabajo o en casa o en yo que sé donde y no la se lo he hecho naturalmente porque además no podemos darse lo he hecho sino sí que entramos en el mundo de las de creernos élite porque escribimos porque tenemos un libro o porque yo que sé o lo que sea da igual o porque tengo mucha la vida así que podríamos decir entonces que todos somos poetas unos no lo saben otros sí unos están profesionalizados otros no pero al fin y al cabo todos somos poetas ese tipo de división a mi me encanta no solamente somos lectores sino que también podemos ser poetas y en el día a día y a algunos días no por supuesto pero a mi me gusta mucho esa idea de que hoy aquí todos podemos somos poetas todos rotos más preguntas como veáis me parece un cierre hermoso de todo caso bueno a mi me he inspirado también no solamente los invitados sino que últimamente me he inspirado también mucho aquí de todas maneras la lógica de los invitados nunca es por desgracia por la característica del espacio no podemos disponerlo de otra manera pero no es los que saben frente a los que no saben sino es siempre la provocación mañana que empieza la escuelita de desaprendizaje político la sesión en la que invitamos a alguien le llamamos la sesión de provocación y en la que me han invitado le llamamos la reflexión y cuando invitamos a la gente decimos vení a provocarnos porque la dedico un poquito más de tiempo a eso abrenos una ventana y dejarnos que cada uno ya vaya a donde sea o como decía un amigo mío que era un gran poeta sin saberlo traigamos una mariposa a la ventana y después yo decidiré si la invito a pasaros y la dejo que se vaya entonces bueno agradeceros aquí todos participamos en la medida que queramos cuando terminamos digamos formalmente ponemos el cierre os podéis quedar aquí se puede charlar en el terreno corto entre vosotros entre vosotras con ellos con quien queráis e invitaros a seguir un poco en línea la próxima la próxima sesión será el viernes 20 se me va la cabeza desde un momento que se me ha dado un resultado no se lo voy a dar viernes 20 de febrero vamos a tener a Miguel Casado jueves de Valladolid pero que sigue en Toledo ¿verdad? y Alberto Muñoz que está aquí así que lo tendremos en otro papel y nada que sigáis la programación la vorágine sin duda y programación hay ahí en la mesa la ponemos estratégicamente junto a la caja de colabora para ver si cae así que un placer muchas gracias y una pausa para vosotros